El Partido Popular, a través de su concejal Guillermo Utrera, ha reiterado su preocupación porque, desde que en abril de 2020 el Tribunal Superior de Justicia andaluz anulara por motivos de forma el Plan General de Ordenación Urbana y de que el Gobierno Municipal recurriera mediante un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para mantener, pese a todo, la validez del mismo provisional, no se han tenido avances y Chiclana sigue sin tener nuevo P.G.O. Que han pasado dos años y medio y no tenemos nada, no tenemos nada nuevo. Ellos sigue, ellos lo venden, que están avanzando, que ya tenemos licitador, que van a empezar con la relación ambiental estratégica, pero a nivel temporal, cronológicamente temporal, estamos en una fase absolutamente preliminar de la generación del P.G.O. y han pasado ya dos años y medio. La ciudadanía tiene que saber que este Gobierno Municipal no está haciendo lo suficiente como para que tengamos un P.G.O. lo antes posible. Muy al contrario, por ejemplo, que el puerto, que ya se ha asentado en mesas técnicas con la Junta de Andalucía para avanzar en la redacción del nuevo P.G.O. gracias a la lista. Esos contactos con la Junta de Andalucía no nos costa que se estén produciendo por parte de este consistorio, por parte del alcalde o de la delegada de urbanismo, al menos a ese nivel, a ese nivel técnico de avance en la redacción del proyecto del nuevo plan general. Y en una de las intervenciones más vergonzosas que yo les recuerdo al alcalde en sus 20 años de mandato, y así se lo trasladé públicamente en varios plenos, el alcalde hace un año, cuando cayó de forma definitiva el P.G.O. llegó a decir que la caída del P.G.O. era una oportunidad. Nunca es una oportunidad una caída del P.G.O. y tampoco es nunca una buena noticia. Él llegó a decir en un public reportaje con un medio de comunicación de esta ciudad, a la cual le pagó una buena cantidad para que lo contase de forma amable, llegó a decir que era una oportunidad y que era una buena noticia. ¿Por qué es una buena noticia según el alcalde? Pues porque al caer el P.G.O. y al caer las ordenanzas de regularización, se permitía la regularización de algunas viviendas mediante el AF, mediante Seminado de Foro de Ordenación. El equipo de gobierno, en su momento, hace ya un año, nos dijo que serían en torno a las mil viviendas las que se podrían ver beneficiadas. Algunos meses después, sin que se supiese nada, bajaron esa cifra a 750. Luego dijeron que 500. Dos semanas más tarde dijeron que 350. Y ahora mismo lo que sabemos es que son cuatro solicitudes y que serán como mucho 100. Dicho por el propio gobierno, hace una semana, hace casi una semana, en la zona de prensa que dio la delegada de urbanismo y el delegado de medioambiente. Porque China Natural también está implicado en este asunto por la cometida del agua. Entonces, lo que decimos es lo siguiente. Es un engaño. Es un engaño, es una burla a los vecinos, a los cuales además no se les ha informado. Ayer mismo, la presidenta del Partido Popular de Chiclana y próxima alcaldesa, Ascensión Ita, y yo mismo estuvimos con los vecinos del Pinar de los Guisos y de Cerradura, en Granada Verde. Granada Verde, por sus características, es de la mayoría de los vecinos que pudieran, en principio, acogerse al AFO. No digo yo que el AFO no se pueda aplicar al Marquesado, al Pago del Humo o a otro lugar, pero que es menos probable porque necesita de una cercanía con los servicios básicos para poder conectarte. Y eso se da, sobre todo, en Granada Verde. Es una vergüenza que con un pegou caído hace ya un año, dos años y medio, si nos vamos al TSJ. Y habiendo el alcalde anunciado que con el AFO se había una nueva oportunidad, los propios vecinos de la zona de Chiclana, que a priori tienen la mayor posibilidad de poder acogerse al AFO, nos esté diciendo que desde diciembre no tienen ningún tipo de contacto con la delegada del urbanismo. Es una vergüenza que haya algunos vecinos en concreto que nos dijeron que presentaron su formulario de AFO para que le estudiaran el caso. A ver si era viable o no era viable, correcto. Lo presentaron en febrero el formulario y a día de hoy, en agosto, no saben nada. Asimismo, el Edil Popular ha recordado la oferta del PP para lograr un pacto por el urbanismo que integre a partidos, asociaciones y colectivos en la búsqueda de alternativas para mejorar la situación urbanística de Chiclana.